Hola que tal gente de youtube, en esta ocasión les traigo un vídeo que lo traemos gracias a que llegamos a la meta de likes en el vídeo pasado Para este vídeo, para seguir trayendo más vídeos como este, la meta de likes de este vídeo van a ser 65 likes Y el siguiente vídeo va a ser uno de mejoras, ya saben que lo voy intercalando, uno de mejoras, uno de icono y así El siguiente va a ser abriendo más mejoras, o sea, no sé, tal vez otras 100, no sé cuántas Pero va a ser abriendo mejoras, así que dejen 65 likes, si llegamos a la meta les traigo ese vídeo la próxima semana Y pues en esta ocasión, esto lo estoy grabando después de ya abrir los packs, abrimos 4 iconos 4 iconos y abrimos otros packs de cosas especiales también, o sea, packs interesantes me refiero Que salieron durante la semana pasada, y pues vamos a comenzar Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con estos 3 packs, vamos a calentar la máquina con este de 2 jugadores, los más 83 Y estos ya no son para calentar máquinas, son bastante buenos packs, así que vamos a ver que nos tocan estos Vamos a empezar con este, espero que no sea una media repetida, porque quiero guardar medias Pero no me interesa ahorita hacer un SBC, creo que Vinicius es el único que podría hacer No, no son ni caminantes, creo que es central, MC Lucas Leiva, no, Arthur Bueno, Arthur creo que sirve porque en el SBC de Vinicius que me pienso hacer Piden un brasileño, creo en el segundo, y Arthur es utilizable El SBC si está medio F, pero vamos a los de 88 que son los que me importan Me dice los 2, vamos a ver que toca en el primero Un Saint Maximil es lo que estuve buscando en el video pasado que vieron de las mejoras Lo estuve buscando también con las mejoras y no salió, se me está negando ese Maximil Vamos a ver si en este puede venir Estos que son los verdes, Screams Müller, no, si es Müller, no, no, Toni Kroos, Toni Kroos es media 90 Dime que es media 90 Ok, atrás puede venir Maximil, y poco más realmente porque media 90 es bastante poco Pero espero que venga atrás un Maximil o algo así, por favor No, de hecho un pack bastante meh Igual por lo que me salió, que me lo hice gratis prácticamente Pues no está mal las medias para entregar en un SBC Pero esperaba más Vamos al siguiente Y de aquí vamos a ver que nos toca en los demás Venga, 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 por favor, dime que es algo bueno Dime que es algo bueno, dime que es algo tocho Ok, obviamente va a ser caminantes, más de media 88 Caminante euro normal, belga, MC, ¿qué es esto? De Bruin, De Bruin, De Bruin De Bruin, nada mal, no, media 95 De Bruin, eh Nada, 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 nada mal Belga, del City, De Bruin Nada mal, eh, media 95 No recuerda que están los If Moments Atrás puede venir cosas tochas, eh Marquiños, bueno Bueno, esto es, el pack en general no estuvo tan bien Pero este De Bruin está muy bien, la verdad Es muy buen box to box Tal vez no sé de mi estilo de juego No usé mucho ese tipo de jugadores Pero es un media 95 Está muy bien, la verdad, este estuvo bien Llegó el momento de la chicha Del juguito De lo que están esperando De momento tenemos dos packs de los Prime Los vamos a hacer con escondite por posición otra vez Eh, igual manera me voy a hacer otros Seguramente No solo van a ser los packs que ya vieron Y estos dos Mínimo será uno más Eh, aún no lo he decidido Pero igual yo supongo que sí será uno más Voy a ir a abrirlo Abrimos el primero Ok Ya apague la pantalla Yo no estoy viendo, gente No sé si puede ser repetido Repetido Creo que yo solamente tengo a de 100 Y a dar glitch Porque caca lo tenía Pero ya lo entregué Porque no era un jugador que fuera a usar Ya salté Y entregamos Por si acaso Voy a volver a hacer el proceso Ok Voy a Voy a encender No, no me lo puedo creer No me van a creer lo que acaba de pasar Va a ser un escondite de doble Porque acabo de hacerlo Pésimo Bien que tenía dos sobres Por eso vamos a tener dos sobres juntos Cuando lo volví a hacer el proceso Dos por segunda vez Porque quería verificar que lo había mandado bien Este Lo que pasó fue que abrí el segundo pack Y también lo mandé a club Pero el problema es que Pues vamos a tener que abrir los Ver los dos a la vez A ver que nos toca Vamos a mi club Esperemos sean dos iconos buenos Por favor Creo que no es lo mejor abrir los dos del tirón Pero por lo menos van a tener Escondite dos en uno, ¿no? Escondite dos en uno Vamos a ver la portería Bien Para mí mientras que no sea El área defensiva Zanetti, no Zanetti no Porque tengo un Babu Sobre todo Y el Babu es para ser titular No, ya vamos mal con el primero Zanetti Zanetti me Zanetti completamente me Y luego el siguiente MCD MCD Creo que Viera estaba Medio derecho no hay MC Puede ser aquí hay buenos Ay, pensé que era pedirlo Pero no Venga, medio izquierdo Riverín nada más El que tengo MCO no hay Creo que muchos muy buenos Uff Por un momento pensé que era Ronaldinho Pero recordé que Que Ronaldinho está en otra En otra versión Vamos a dejar media punta para el final Extremo derecho Bien Extremo izquierdo Aquí creo que no hay mucho Bien Queda delantero centro y media punta Vamos a ir primero delantero centro Delantero centro y media punta Son las mejores posiciones que hay Por favor Que sea R9 Si es que está en esta posición R9 es el único que me vendría De perlas Venga No, Lineker 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 No, no, no No, Lineker Ni siquiera es utilizable Gente No, tremendos malos Pero pues bueno gente Vamos a hacer Otro pack Porque me quedé con la espinita Vamos a otro pack Y a ver que tal nos va Bueno ya tenemos aquí El tercer pack Tal vez me hago un cuarto Porque como el pasado La abrí en doble Fue un fail tremendo La verdad Ahí eché a perder Unas 300 mil monedas Y no sé cuántas medias De todas maneras Pues está bien No, a estas alturas Yo creo que Hacerse ahí con un listo es divertido Así que vamos a ver Si a este nos sale algo Voy a obviamente Obviamente escondirte De por posición de nuevo Voy a darme la vuelta esta vez Y no lo voy a ver Ya no estoy viendo gente No estoy viendo Voy a saltarlo Voy a saltarlo Lo estoy saltando Y voy a enviar al club Voy a enviar al club Voy a enviar al club Enviamos al club Creo Voy a dar la verificada Ok Creo que si se hizo bien Vamos a volver a poner la pantalla Bien Creo que esta vez si estuvo bien Obviamente ya está en el club No fue repetido Lo cual está bien Que es repetido Igual ya solo tenemos A 100 ya a Darklish Volví a entregar a ese Sanity que me salió Y a ese Lineker Porque no lo sigo a usar A ninguno de los dos Por favor Solo pido que no sea portero Y si es portero Van der Sar Pero No gente Que rápido Están estos iconos Tremendos fails Van der Sar Van der Sar Tal vez me lo guarde Para probarlo Tengo Ter Stegen Esta me genera duda La verdad En la cuenta secundaria Compré a Van der Sar De hecho el Prime Lo voy a probar En la cuenta secundaria Y si me gusta Pues lo dejo en esta Si no Pues buscamos otro portero Igual este Van der Sar Puede ser útil Para darle química A un Van Dijk O algo así En los cuales no tengo Pero bueno Vamos a hacer Tal vez un cuarto icono Y a ver que tal nos sale Bueno Tenemos ya el último Pack de Idolo Prime Por este video Es el cuarto pack Cuatro packs de Idolo Prime Son cerca de un millón De monedas Me quedé pobre gente Me quedé pobre Esas 600 mil monas Que ven ahí Son lo único que me queda Y voy a hacerme todavía Bastantes mejoras Porque Pues Si es Yo creo que este video Va a llegar a la meta De likes La meta de likes Del video pasado Fueron 60 Llegamos De sobra La verdad De sobra En el video pasado De las 150 mejoras Tuvo bastante apoyo Se agradece Y pues bueno Vamos a lo importante Vamos a abrir este Pack de Idolo Y vamos a ver que nos toca Vamos a hacerlo con escondite Decir que Estoy pobre en mi club Ya entregué todo lo que tenía Para hacer este Icono Entregué también Al Al bandersar Que me salió Entregué todo Así que esperemos Que no toque algo repetido Venga Ya lo envié al club Así que Vamos a A los Jugadores de mi club A ver que nos toca Veamos Vamos a hacerlo por posición De nuevo Por favor Que no sean Simplemente Portero Portero Creo que es Me Bien Mientras que no sea nadie De la línea defensiva Estoy feliz Bien Me pone unos nervios Gente horrible En la línea defensiva Porque son jugadores Que no voy a utilizar Prácticamente Pivote defensivo Creo que Vieira está por ahí Bien Medio derecho No hay No hay Vamos a confirmar Nada más No hay Bien MC ya puede ser Bueno Puede ser Vieira Que creo que es una Carta bastante top Pirlo Geeks no Por favor Geeks no Por favor Geeks no Por favor Bien Vamos bien Vamos bien MCO creo que no hay muchas cosas buenas Vamos a sacarlo Sócrates No Sócrates No Sócrates No Sócrates No Se me hace malísima esta carta Aunque tenga 5 de pie débil Y 4 de skills que puede parecer meta No 60 de balance Gente es muy mal esta carta Créanme Yo lo he probado Es muy muy mal esta carta No Sócrates No 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 De momento se nos están negando Los Vieira Los Gullits Bueno Sacamos un Darklish Que ese Darklish no está mal Pero se nos están negando Las cartas tochas Se nos están negando Las cartas tochas Igual yo creo que sacamos Unos iconos interesantes Nuevo video de packs Ya llevamos Dos videos de iconos Con este Y uno de 150 mejoras Así que vamos a tener Otro de mejoras Si llegamos a la meta Y pues bueno gente Gracias por ver este video Sígueme en mi Twitter Que está en la descripción Y mi Twitch Que también está en la descripción Y pues hasta el próximo video